Reforma tributaria, tema del día, tema de la semana, lo analizamos, profundizamos, vemos las reacciones y entramos en detalles con el Ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptarla. Partamos por las reacciones. Ha habido, es cierto, probablemente una menor resistencia que a la presentación de otras reformas tributarias en el pasado. Pero un aspecto que se repite en algunas declaraciones de la oposición es el timing. Dicen, es un momento de alta inflación, tenemos problemas con el dólar, tenemos problemas en muchos sentidos. El timing, el momento, la oportunidad. ¿Qué se puede decir sobre ese punto, Ministro? Bueno, lo primero es que yo partiría por reforzar lo que usted señala. Yo creo que la reacción ha sido bastante positiva. Resalto, por ejemplo, la del presidente Juan Sutil de la CPC, también de las empresas de menor tamaño, que van a verse beneficiadas, de hecho, por esta reforma. Y creo que además ha quedado bastante claro que es una reforma que está bien pensada, que está sólida y eso, por supuesto, es principal, digamos, algo que hay que reconocer al equipo del Ministerio de Hacienda y, en particular, al Ministro Marcel y a la Subsecretaria Sangüesa. Ahora, respecto al timing, yo creo que hay un tema que allí no se aprecia bien y es que esta es una reforma que el grueso de sus efectos van a empezar a incidir desde el 2024. Y la razón es la siguiente. Si usted hace un cambio al impuesto a la renta, que en un escenario optimista, ¿no es cierto?, termina durante este año, eso entra a operar por las rentas que se ocurren durante el periodo 2023 y eso recién aparece en los ingresos tributarios durante el 2024. Entonces, evaluar esta reforma por una situación que tiene que ver más bien con el ciclo económico, yo creo que es errado en términos del análisis económico. Y después uno también tenía que decir que, bueno, hace una semana nos decían que el problema era que había sequía legislativa, ahora que entramos a una de las reformas estructurales, nos dicen que el problema es que vamos muy rápido. Yo creo que es súper claro que Chile tiene un conjunto de necesidades muy importantes, derechos sociales que hay que financiar de forma responsable y sostenible, diversificación productiva, más apoyo a las regiones, todo eso requiere más recursos. Entonces, creo que estamos en un buen momento para poder hacer un pacto social fiscal que nos permita financiar esos derechos sociales de manera responsable. ¿No se evaluó, no se pudo presentar, por ejemplo, después del plebiscito? Bueno, lo que sucede es que, insisto, el grueso de nuestras reformas, de las reformas más estructurales, que la ciudadanía está esperando, bien si usted las mejoras en pensiones, las mejoras en salud, el apoyo a las labores de cuidado, educación, infraestructura, y también los temas productivos, que como Ministerio de Economía nos importan mucho, todos esos temas que están en nuestro programa requieren, para efectos de poder llevarse a cabo, tener certeza de que vamos a tener más recursos a futuro a través de una reforma tributaria. Si uno empezara a hacer estas reformas sociales sin tener la reforma tributaria, eso puede ser complejo, porque podría implicar que no vamos a poder cumplir con nuestras metas de responsabilidad fiscal, y en particular de poner un atajo al aumento de la deuda pública. Entonces, es muy importante que la primera reforma estructural del gobierno sea la reforma tributaria, y yo creo que es un buen tiempo para moverse en esa dirección, sin perjuicio de que hay otros elementos de la reforma tributaria que van a demorarse de entrar. En un segundo tiempo. En un segundo tiempo. Así que esta es una reforma que, en el fondo, van a ser cuatro proyectos de ley distintos. Sí. A propósito de lo que se cuestiona hoy día, por ejemplo, el exministro Felipe Larraín dice, la discusión tributaria va a elevar la incertidumbre, va a profundizar la caída de la inversión. Eso se repite. Inversión y crecimiento, que se podrían ver afectados. ¿Cómo se garantiza que eso no va a pasar? Bueno, lo primero que yo diría, en línea con lo que dijo el presidente de la CPC, también lo ha dicho el ministro Marcel, el presentar la reforma, haberlo hecho después de un diálogo, escuchar distintas posturas, conversar mucho, eso obviamente reduce la incertidumbre. Todo el mundo sabe, todos los analistas económicos, saben que Chile tiene que aumentar su recordación tributaria. Creo que el exministro Larraín allí está un poco solo en su postura. Él, en su entrevista, empieza a discutir al final con la OCDE. La OCDE dice que tenemos una tremenda diferencia entre lo que se recauda en Chile y lo que se recauda en los países desarrollados. Y él dice que esos cálculos no están bien hechos. Yo creo que es importante en políticas públicas que tengamos ideas distintas, pero no cada uno tenga sus propios cálculos. Y justamente lo que ha hecho el gobierno es ocupar los informes de la OCDE, que obviamente nosotros no tenemos ninguna incidencia sobre ellos, esos informes demuestran que, dependiendo de cómo se mire, Chile tiene entre unos 12 puntos porcentuales de diferencia hasta 8 puntos porcentuales en las medidas más conservadoras. Quedémonos con esas, 8 puntos porcentuales. Entonces, cualquier analista sabría que para responder a las tremendas demandas que existen desde la ciudadanía para mejorar su salud, sus pensiones, para mejorar los recursos de las regiones, en fin, todo eso requiere más recaudación fiscal. Entonces, si sabemos que se requiere más recaudación fiscal, lo importante es discutirlo rápido, despejarlo rápido, y eso debiera reducir la incertidumbre. ¿Y usted cree que va a ser así en el Congreso? No, digo, el Congreso tiene toda la libertad de proponer mejoras, discutir esto con los tiempos que se conversen entre el Congreso y el Ejecutivo. A mí me parece, es parte de nuestra democracia y es una cosa muy importante, ¿no es cierto?, que el Congreso pueda tener, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la posibilidad de hacer mejoras. Se lo digo porque están pidiendo que no los apuren, incluso les da prueba de dignidad. Bueno, yo creo que esa es una conversación que se tiene que dar entre Hacienda, Sexpress y el Congreso, y encontrar un tiempo que permita abordar estos temas que son bastante urgentes, al mismo tiempo reducir la incertidumbre, porque mientras más rápido se resuelva esto, eso reduce la incertidumbre, y al mismo tiempo dar suficiente espacio para que se pueda discutir bien los temas. Ahora, déjeme abordar la segunda parte de su pregunta respecto a productividad e inversión. Esta es una reforma tributaria que, como bien se ha reconocido, incluso por personas que son críticas, propone una reducción del impuesto a la gran empresa en particular, de 27 a 25% a su utilidad, en la medida que aquello se invierta en productividad y en innovación. El sector privado en Chile gasta muy, muy poco en innovación. También el Estado. El Estado, lo que va a anunciar el presidente Boric en su cuenta pública, va a ser un aumento muy sustantivo del gasto en investigación y desarrollo, y lo va a hacer a partir de las platas del litio que están en Corfo, y al mismo tiempo, hemos dicho, vamos a generar incentivos muy potentes para que el sector privado pueda invertir más. Así que, la señal es súper clara, le estamos diciendo a las empresas, mire, si usted invierte en innovación, si usted invierte en productividad, usted va a pagar menos impuestos. Y a su vez, estamos haciendo que los incentivos a innovación, que ya existían, pero a los cuales las empresas de menor tamaño no podían acceder, ahora sí van a poder acceder. Sí. Ahora, esta rebaja llamó la atención en algunos sectores, del 27 al 25%, con la condición de invertir en innovación y desarrollo. Sí. Porque uno supone que la mayoría de las grandes empresas lo va a tomar, lo va a tomar para no pagar impuestos también. Entonces, ¿qué pasa con esta promesa de que la reforma la van a pagar los más ricos? Los más ricos son las grandes empresas. Es muy importante la pregunta, y la agradezco por dos razones. Primero, porque si sucediera lo que usted está señalando, sería una muy buena noticia para el país. Si todas las grandes empresas aprovechan esta oportunidad e invierten más en innovación y productividad, eso va a ser positivo para el país, va a permitir pagar salarios más altos a futuro. Eso es justamente lo que nosotros queremos promover. Por eso es que lo hemos hecho de una manera en que hemos definido de manera bien amplia qué es inversión en innovación y en productividad, siguiendo, por cierto, ciertas normativas internacionales para que a uno no le pasen gato boliebre, ¿no es cierto? Pero el mensaje político es muy claro. Este gobierno quiere que se invierta más en productividad. Y el sector privado que lo quiera hacer, lo vamos a apoyar y le vamos a bajar los impuestos a las utilidades. El tema distinto es que los ingresos, o sea, los impuestos que pagan las personas de altos ingresos, en particular las personas que tienen ingresos que provienen desde lo que se denomina ingresos del capital, es decir, dividendos y otros elementos, esas personas pagan muy poco. Pero no es que las empresas paguen poco, son las personas por los ingresos del capital y por los ingresos también altos del trabajo, como por ejemplo los ministros y las ministras. Nosotros en esta reforma, a partir de ahí, vamos a pagar más impuestos. Cuestión que a mí me parece muy bien que así sea. Entonces, las personas de altos ingresos, ya sea desde el trabajo, ingresos del trabajo, y especialmente los ingresos de capital, por distintas razones, por exenciones, por evasión, por elusión y también por otras razones, pagan muy pocos impuestos. Entonces, lo que hace esta reforma es que efectivamente el grueso del aumento de los impuestos viene del 3% de más alto de ingresos, de las personas del 3% de más alto de ingresos, y esto no lo va a pagar ni la clase media, ni incluso la clase media alta. Sí, pero ahora una persona, por ejemplo, que gana un poco más de 4 millones de pesos, que ahora va a haber incrementado los tributos que tiene que pagar, puede decir, a las empresas se las rebajaron en dos puntos, y yo, ganando 4 millones, con tres hijos, por ejemplo, ¿una persona de 4 millones de pesos, para usted es un millonario? No, por supuesto que no, pero lo importante que hay que entender acá es que los dueños de las empresas, de esas gran empresas, sí van a pagar más impuestos. Y lo que importa, en última instancia, es cuántos impuestos pagan las personas. Si uno compara la situación de Chile respecto al mundo, y esto es muy importante, porque quiero volver a un punto que señalaba antes, el debate tributario es siempre un debate muy cargado políticamente, y está bien, eso enriquece nuestra democracia, no hay ningún problema, pero lo importante es que eso se vea también complementado, es decir, nuestras distintas ideas y visiones políticas se vean complementados por una buena revisión de la experiencia internacional. ¿Y qué es lo que dice la experiencia internacional? Cuando uno se compara con los países de la OCDE, Chile recauda poco, nos faltan hartos puntos, y si queremos financiar los derechos sociales que se financian en esos otros países, requerimos recaudar más. Chile lo hace de forma poco progresiva, es decir, las personas de altos ingresos pagamos pocos impuestos. Y tercero, esos dos puntos quisiera señalar, y entonces, si uno mira esas dos cosas, tiene que moverse en esa dirección. Tercero, se me había olvidado el punto, tercero, las empresas en Chile como tal tienen un impuesto relativamente alto, de hecho, si uno lo compara con otros países. Las empresas, no los dueños de las empresas. Entonces, lo que hace esta reforma es que le baja un poco el impuesto a las empresas, pero les dice, se los bajamos condicional a que gasten en más innovación, que es lo que nos falta. Y al mismo tiempo dice, vamos a aumentar la recaudación en 4,1 puntos porcentuales, y ese aumento va a venir principalmente de las personas de más alto ingreso. Hay una excepción en el caso de las empresas, que es el royalty minero, y hay una excepción bien obvia, ¿no es cierto?, porque es un recurso de todas las chilenas y los chilenos, y lo razonable es que obtengamos más recursos desde la minería para poder financiar los distintos derechos sociales. Así que, sé que esto cuesta entenderlo, y para las personas incluso puede ser una sorpresa que un gobierno más progresista, de centro izquierda y izquierda, ¿no es cierto?, proponga bajo ciertas condiciones una reducción al impuesto a las empresas, pero si uno lo mira, en la perspectiva internacional se da cuenta que es correcto, porque le estamos aumentando el impuesto a las personas de más alto ingreso y lo estamos reduciendo marginalmente a las empresas, en la medida que lo gasten en innovación y en productividad. Otro punto que genera mucho debate, ministro, tiene que ver con la decisión de incluir impuestos para los arriendos. Uno entiende, obvio, para una persona que tiene, qué sé yo, 10 departamentos, pero, por ejemplo, una persona que se jubiló, que invirtió en dos departamentos y va, por ejemplo, va a sacar un millón de pesos de ahí, de esos dos arriendos, va a tener que pagar ahora. ¿Usted sabe cuánto tendría que pagar una persona, voy a explicarlo después y justificarlo esto, pero una persona que tiene como ingresos un millón de pesos que vienen desde arriendo, dado estas excepciones que terminan, 8 mil pesos al mes? Ese es el aumento tributario. Digo esto, no digo que sea irrelevante, para una familia que tiene un millón de pesos, puede ser que 8 mil pesos no sean totalmente irrelevantes, pero cuando la gente dice esto va a aumentar los precios de los arriendos, esto va, simplemente nos han hecho el ejercicio de mirar esto seriamente en términos cuantitativos. Y la razón por la que aumenta 8 mil pesos es por una razón muy simple. No es que uno haga, primero nosotros no estamos creando un impuesto, lo que estamos haciendo en ese caso es eliminar una exención, que hace ya de una década se ha ido eliminando. Esta es una exención que la justificación que tenía era apoyar a las familias que compran una casa no tan grande, ¿no es cierto?, que entra dentro del régimen de EFL. Pero poco a poco empezó a pasar que las personas compraban casas como una estrategia de inversión y después los ingresos de su arriendo, que no lo ocupaban para vivir ahí, sino que arrendaban estos lugares, los ingresos de su arriendo estaban exentos de impuestos. Entonces, sucesivas reformas de hace ya 10 años han ido limitando eso. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? No es que uno paye un impuesto por el arriendo, lo que está sucediendo es que el ingreso que tú recibes por tus propiedades entra a el cálculo de tus impuestos como cualquier otro ingreso, como se ingresan los ingresos del trabajo, una persona que gana un salario de 600 mil pesos, ese salario también entra a ese cálculo tributario, como entran las utilidades que tienen las pymes, que entra también al global complementario, que es donde se agrupan todos los ingresos. Y las personas solo van a pagar impuestos en la medida que sus ingresos estén por sobre los valores mínimos para pagar impuestos a la renta. Entonces, por ejemplo, una familia que gana menos de 750 mil pesos, una persona en particular que gana menos de 750 mil pesos, esa persona paga cero impuestos a la renta. No importa si sus ingresos vienen de impuestos a la renta. Entonces, le pongo un ejemplo concreto. Imagínense una persona que jubiló y pudo ahorrar durante su vida y comprar un departamento y arrienda ese departamento a 500 mil pesos y tiene por su jubilación 250 mil pesos y además tiene estos 500 mil pesos. La suma de eso le da 750 mil pesos. Esa persona por impuestos a la renta paga cero. Cero. Esto solo va a impactar a personas que, por ejemplo, pueden tener un ingreso, no sé, de 4 millones, 5 millones de pesos y tenían además un departamento, por ese departamento le llegan 500, 600, 700 mil pesos y esos 500, 700 mil pesos ahora van a ser parte de la renta. Entonces, es simplemente un tema de justicia y quiero descartar aquí de forma tajante que esto va a tener un efecto en los precios del arriendo. Y es más, otra parte de la reforma lo que dice acá es que cuando usted está al otro lado, es decir, usted arrienda, usted paga por vivir en un lugar, va a haber un incentivo tributario hasta por 450 mil pesos. O sea, si por ejemplo, usted paga un arriendo de 600 mil pesos, usted va a poder descontar de los ingresos que se calculan para saber cuánto usted va a pagar de impuestos, va a poder descontar 450 mil pesos. Eso en el neto va a hacer que las personas sean mejores pagadoras y al ser mejores pagadoras, porque de esa manera van a poder pagar menos impuestos también, eso va a beneficiar a quienes arriendan sus departamentos. De todas maneras, usted sabe que esto ha generado cierta controversia, es un punto que están dispuestos a negociar en el Congreso, que sea un punto de negociación para sacar adelante la reforma más grande. Las reformas en el Congreso, cualquiera sea de ellas, se pueden discutir y se pueden mejorar. El ministro Marcelo ha dado una entrevista hoy día que lo deja muy claro, en la última frase de su entrevista. Nosotros además tenemos minoría en el Parlamento, en particular en el Senado ahí donde se expresa con más fuerza. Así que, por cierto que esto se tiene que negociar, conversar, ¿no es cierto?, mejorar. Pero yo diría dos cosas. Lo primero es que ojalá tengamos ciertos acuerdos mínimos, que sean el marco de la conversación. Y yo diría que esos acuerdos mínimos debieran ser, primero, que hay que aumentar fuertemente la recaudación, porque estamos a ocho puntos del promedio de la OCDE y en Chile no podemos hacer milagros. Si queremos derechos sociales y si queremos salud o educación como la OCDE, tenemos que recaudar como recaudan ellos también, por lo menos en el promedio. Lo segundo es que esta reforma la tienen que pagar las personas de más altos ingresos. Entonces, si usted propone, por ejemplo, quitar una propuesta que nosotros estemos instalando, que eventualmente propongan otra, que también recaude de las personas de altos ingresos y que lo hagan además como nuestra reforma, que es una reforma que, como bien lo dice el exministro Valdés en su entrevista, afecta poco las tasas marginales y por lo tanto es una reforma que, para el total que recauda, tiene un efecto limitado en inversión. Pero hay dudas sobre la meta de recaudación, ministro. Hay dudas en la DC, hay dudas también de Rodrigo Valdés. Sí, déjeme terminar en un último punto. Entonces, junto con tener esta visión compartida, que es una visión más del contrato social, que necesitamos más recursos y necesitamos que vengan de las personas de más altos ingresos, si tenemos esos acuerdos, por cierto, podemos discutir los detalles, los temas técnicos. Pero también es muy importante acá que esos detalles, esos temas técnicos se discutan con apego a la verdad y con una preocupación por lo cuantitativo. Entonces, le insisto, si alguien le dice a usted que producto de este cambio en la exención tributaria para los dueños de inmuebles que arriendan, va a generar un cambio en los precios, eso simplemente no tiene ningún asidero. Sí, está bien, pero la recaudación, que viene de varios sectores, de la centro izquierda también, estas dudas respecto a si va a ser efectivo. Yo creo que lo que yo les propondría, sobre todo a las personas que tienen mayor capacidad técnica que están haciendo esas críticas, es que estudien con calma la reforma, los equipos técnicos de Hacienda desde la campaña y durante estos meses han hecho, a mi juicio, un excelente trabajo técnico, levantando una reforma que está en el estado del arte cuando uno lo compara con lo que sucede en otro lugar y eso se expresa incluso en las críticas de quienes, digamos, en los comentarios de quienes incluso tienen una visión crítica del gobierno en particular y en cada uno de las distintas propuestas que nosotros estamos haciendo está de manera muy clara cuánto más nosotros creemos se va a recaudar y cuáles son los supuestos que están detrás de ellos. Entonces lo que yo invito es que con calma revisen esos supuestos y también invito a que si alguna persona dice que no hay que hacer uno de los que hay que sacar de la reforma algunas de las cosas que nosotros estamos proponiendo incluir que ponga que pone en cambio que pone en cambio y que ojalá esa cosa que está proponiendo en cambio efectivamente también recaude desde las personas de más alto ingreso porque lo que no puede pasar creo yo es que nuevamente concluyamos que no se necesita una reforma estructural. Un minuto no hay medidas contra la inflación dijeron desde la derecha ¿qué se va a hacer con la inflación? Lo que pasa es que insisto, eso de nuevo de acuerdo a las estimaciones del Banco Central la inflación va a seguir siendo un tema importante durante este año y durante el próximo año debiéramos básicamente ir acercándonos al horizonte del Banco Central que es en torno a estar a 3% entonces si uno le crea al Banco Central que yo creo que es lo más razonable acá porque son una institución independiente y además tienen los elementos para hacer este estudio el tema de la inflación en Chile debiera desaparecer como un problema serio de aquí a un año y medio básicamente entonces si la reforma tributaria entra mucho después que un año y medio no tiene ningún sentido unir el debate de la inflación con el debate tributario distinto es que sigue siendo válida su pregunta en el sentido de decir bueno ¿qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a la inflación? estamos haciendo muchas cosas primero estamos teniendo una política fiscal responsable que significa que no se tuvo en el pasado ¿no es cierto? y que eso significa no meter presión desde el gasto fiscal a un aumento de la inflación segundo estamos apoyando directamente a las familias más afectadas en la ley de salario mínimo se incluyó un aumento de más de 40% de los subsidios que reciben las familias más vulnerables en Chile y ese aumento va subiendo en la medida que aumenta la inflación es decir es contingente a alza inflacionaria también se subió mucho el salario mínimo para fortalecer a las familias y tercero el gobierno ha tenido una aprobación muy fuerte por incidir en los precios en los que puede abordar directamente entonces ha subsidiado fuertemente los combustibles para que no suban como podrían haber subido ha subsidiado la parafina a tal nivel que le logramos bajar 300 pesos en promedio ha subsidiado el transporte público en todos los sectores regulados entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos tanto micro ayudando a las familias como también a nivel macro para abordar la inflación pero lo que no tiene sentido porque simplemente los tiempos no calzan es ligar la discusión tributaria que va a tener un efecto en dos años más digamos desde dos años más con la inflación con la inflación ya ministro muy corto recién antes que usted entrara el senador Felipe Castro dijo que el ministro Marcel no le daba garantías no dijo exactamente eso lo que dijo yo estaba escuchando en la entrevista dijo que le daba garantías pero como tenía que preguntarle al presidente no le daba garantías mira yo creo que el gobierno ha tenido un manejo económico sumamente responsable en un contexto difícil porque nosotros le damos una situación en la que el país está en una compleja situación económica con una serie de desequilibrios macroeconómicos muy serios y con una fuerte presión social y nosotros si uno compara nuestro manejo económico con el manejo económico de los últimos dos años la verdad es que no me parece justo tener desconfianza por las cosas que estamos haciendo y yo creo que esto lo reconoce bastante el mundo el mundo empresarial y bueno yo encontré que lo que alcancé a escuchar de la entrevista del senador lo encontré muy muy pesimista muy confrontacional yo creo que hay que hacer un esfuerzo como país de resaltar las cosas positivas del país nosotros fuimos una gira con el presidente de Canadá y de Estados Unidos donde la visión que existe de Chile es sumamente positiva incluyendo el proceso constitucional incluyendo el borrador de la nueva constitución entonces hace poco sentido que al final los más críticos y los más duros y los más pesimistas sean justamente quienes están acá ministro ¿puedo decir una cosa más personal? quiero hacer un reconocimiento hace un poco más de una semana falleció un economista Luis Sierra que fue alguien muy importante fue ex militante socialista después fue muy importante en la construcción del Frente Amplio desde otra generación del grueso del Frente Amplio pero hizo un tremendo aporte a nuestra construcción muchas veces esos tremendos aportes no se reconocen yo además por motivos laborales no pude ir a su funeral cuestión que lamento mucho entonces quiero hacer un reconocimiento a él aprovechando estas cámaras y mandándole un abrazo al infinito a Lucho muy bien ministro Rago muchísimas gracias por acompañarnos que esté muy bien muchas gracias Álvaro y muchas gracias por poder conversar